bueno aquí os traigo el nazi nuevo de shimano para spinning o para corcheo en su versión como veis 4000 vamos a ver las características de este carrete deciros que tiene un 4.7 2.1 de ratio 11 kilos de freno pesa 285 gramos 6 rodamientos y recoge 75 centímetros por vueltas de manivela completa y el hilo que le cabe de un 30 a 180 y de un PE4 que es un 0.33 le caben 150 metros y este es el carrete en C bueno pues ya la tenéis disponible entre www.sardepesca.com y en nuestra tienda física del puerto de Santa María Sardepesca nooo 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 no no